Y esta es una buena noticia en materia económica porque hemos visto en las últimas horas que el dólar ha bajado de manera significativa, incluso en algún momento ayer estuvo bajo los 800 pesos. Su menor valor desde junio del año pasado. Durante esta mañana el billete norteamericano arrancó estable. Ahora, la pregunta es ¿cómo se proyecta? ¿Quién tiene esa respuesta? Rafaela Bremer. Te estamos viendo, Rafa. Buenas tardes. Hola, Rafa. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Hagamos un poquito de memoria antes. ¿Se acuerdan cuando este billete era equivalente a este? A mil pesos, que fue una situación bien impactante que tuvimos en julio del año pasado. Bueno, desde esa fecha hasta el momento, la divisa extranjera retrocedió 23,7%. Eso quiere decir 250 pesos, por supuesto. Una muy buena noticia. Tú lo decías, Daniel, es la cifra más baja de los últimos 10 meses. Y por eso es tan relevante que la divisa extranjera esté comenzando a bajar. De hecho, durante los últimos días se han visto bajas muy significativas. De 11 pesos de una jornada a otra. De hecho, ayer su nivel mínimo fue de 798 pesos. Esa es una cifra que no veíamos hace mucho tiempo. ¿A qué se debe esto? Como en todo en la economía, tiene relación con factores internos y factores externos. Como factores externos, tenemos principalmente a China. Ustedes saben que es un socio comercial muy relevante para Chile. Y la apertura que ha tenido China durante estas últimas semanas ha favorecido el valor del cobre. Eso como punto número uno. También tenemos, por supuesto, las decisiones que ha tomado la FED, el Banco Central de Estados Unidos, que están influyendo en el precio del dólar. Hasta el momento se prevé que la FED no va a variar sus tasas de interés, que las va a mantener e incluso pueden ir bajando. Y eso hace que la divisa extranjera se vea favorecida. Yo les decía también que hay factores internos que están influyendo en esto. Y tiene relación con la estabilidad política que se está generando en el país. Poder dar mayores certezas respecto al proceso constitucional generó que los inversionistas estén más seguros y también eso favorece a la moneda local. De todas formas, no es que el peso chileno se haya recuperado lo suficiente. Todavía está por debajo de lo que acostumbra, porque el peso chileno es una moneda muy estable dentro de Latinoamérica. Pero de todas maneras son buenas noticias. Y de hecho, el ministro de Hacienda tuvo palabras respecto a esto, respecto a este valor del dólar. ¿Qué les parece si pasamos a escuchar lo que señaló el ministro Mario Marcelo? Pero es evidente que ha habido una caída significativa del dólar. Estamos llegando ya cerca de los 800 pesos después de haber incluso superado los 1.000 pesos en algún momento hace un tiempo atrás. Eso lo que refleja es que refleja, por supuesto, factores a nivel internacional, como ha ido evolucionando la perspectiva de la política monetaria en Estados Unidos en particular. Hay parte de esto que tiene que ver con la caída del dólar a nivel global. Pero en Chile ha tendido a caer más porque los niveles de incertidumbre en la economía chilena han bajado. Puedo comprar un poquito más de dólar para poder viajar. Eso es lo interesante, ¿no? Buenísimo, muy buenísimo porque así hay más oportunidades para poder viajar y invertir. Sí ha bajado bastante porque hace unos meses atrás, te acuerdas que tuvimos casi pasados 1.000 pesos. Entonces, unos doladitos para salir de vacaciones. Así que ojalá que siga bajando también por la comida, para que ahora que vienen las cosas escolares, así que mejor que baje. Ahí lo escuchábamos entonces personas que estaban cotizando dólar en Agustinas. Esto fue en la mañana. Mencionaban lo de las vacaciones, que es un tema muy importante porque hay algunas personas que están pensando en irse al extranjero. Es un buen momento para comprar. De hecho, esto voy revisando en la bolsa de Santiago. 805 pesos es lo que nos señala por ahora. Pero también hay un tema bien relevante acá que lo decía una de las personas con las que pudimos conversar, que tiene que ver con la inflación. Muchos de los productos de la canasta básica, el 60%, se tranzan en dólar. Y por lo tanto, a medida que la divisa extranjera vaya retrocediendo, también vamos a poder ver esos efectos en la inflación. Ojo, que esto no es instantáneo, esto es muy importante decirlo. Este traspaso a precios se demora entre dos a tres meses. Pero sí se prevé que se mantengan este precio del dólar cercano a los 800 pesos y por lo tanto, durante los próximos meses vamos a poder ver este retroceso. O sea, si puede comprar para las vacaciones, hágalo. Y el tema del traspaso para que baje también la canasta, ojalá que se dé entonces en el mediano plazo. Rafael Abremer, muchas gracias. Buenas tardes.